Presidente, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro Madrial de Univisión. Preguntarle, es que no lo toma, Estados Unidos no lo toma como usted lo dice, al contrario, el Departamento de Justicia insistir en este tema, dice que está decepcionado y que analiza, pues ya no compartir esta información. La pregunta es, ¿se evaluaron los costos, presidente, de hacer pública esa información y desestimarla? ¿Incluso también no le preocupan las repercusiones en este caso que pueda tener en el futuro, jurídicamente hablando? Mire, nosotros queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y se va a mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Sobre la base del respeto mutuo, la relación que hemos tenido con el presidente Donald Trump se ha llevado a cabo a partir de ese principio de respeto mutuo. Principio o criterio de respeto mutuo. Y así va a suceder con la nueva administración del presidente Biden. Cuando llegó el presidente Trump y luego asumí la presidencia, se pronosticó de que iban a haber enfrentamientos, que iba a ser muy difícil la relación. Bueno, no fue así, no fue así, hay constancia de eso. Tuvimos algunas diferencias y se resolvieron. Mediante el diálogo, el respeto mutuo, él no intervino en asuntos que sólo nos corresponden a nosotros, a los mexicanos. Nosotros tampoco fuimos allá a intervenir en asuntos internos de Estados Unidos. De modo que esa es la fórmula. Que respetemos nuestras soberanías. Es que antes había mucho sometimiento. Por ejemplo, las agencias entraban y salían de México. Los embajadores opinaban si estaba bien el trabajo que realizaba una dependencia en México o estaba mal. Me refiero a los embajadores de Estados Unidos. Una vez un embajador hizo un cuestionamiento al ejército mexicano. Y así, ¿no? Mucha falta de respeto a nuestra soberanía. Ese operativo rápido y furioso. Se metieron con armas, sin avisar o en secreto. Entonces, eso no sucedió durante el gobierno del presidente Donald Trump. Cuando se vivieron momentos difíciles en las relaciones, diálogo. Por eso es que se mandó la nota diplomática en el caso del general de Cienfuegos. Porque yo me entero a las siete de la noche del día que lo detienen. Porque el embajador de Estados Unidos le habla al secretario de Relaciones Exteriores. Y se supone que hay cooperación. Entonces, cuando se manda la nota diplomática, pues responden de que en efecto no se había actuado correctamente. Y por eso reponen el procedimiento, por eso les agradecemos lo que hicieron. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo una muy buena relación. Y son, repito, los partidarios del intervencionismo. Y de que no haya soberanía, los que se molestan. ¿Cómo es que dijeron ellos, los del gobierno de Estados Unidos? El gobierno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que están decepcionados por la decisión de la Fiscalía. Y que analiza ya no compartir la investigación que realiza contra los grupos delictivos. Sí, ojalá y lo piensen bien. Porque yo podría decir también lo mismo. Estamos decepcionados con el trabajo de la DEA. Pero mejor vamos a dejarle así. Presidente, y hablando también del tema rápido y furioso, que lo mencionó también el viernes, el jueves, antes de dejar su cargo, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, dejó un dato. Dijo que su gobierno no ha aceptado un equipo para controlar el tráfico de armas. Si esta es su prioridad, gobierno, como presidente, ¿por qué no has aceptado este equipo tecnológico para combatir el tráfico de armas? Porque estamos nosotros planteando algo profundo y serio. No es que sigamos con el plan Mérida, de que nos mandan equipos, nos mandan helicópteros artillados, como era antes. No. Queremos control en Estados Unidos de la venta de las armas. Eso de que vamos a tener un equipo para detectarlas, y ya con eso nos vamos a quedar tranquilos. Eso no es lo que México está planteando. Entonces, al aceptar eso, ahí les mando unos equipos. Y ya, no vamos a poder hablar sobre el tema que nos importa tanto. Nos importa el que haya registro de la venta de armas en Estados Unidos. Que haya un verdadero control sobre las armas, no en los equipos. Hubo un gobierno, creo que con Calderón, que establecieron un sistema de aduanas para detectar la introducción de armas. Las armas hicieron instalaciones en la frontera para detectar armas, puestos fronterizos, como si las armas entraran por los puestos fronterizos. Entonces, costó un dineral construir, equipar todas esas estaciones para detectar la entrada de armas. Creo que un año, dos años, habían decomisado una pistola. No quiero ser exagerado, pero algo así, dos o tres. Entonces, ya basta de simulación. Vamos a que no entren las armas, como estamos planteando, que allá se impida la entrada de las armas. Y que no haya operativos como Rápido y Furioso, que lo diseñaron en Estados Unidos. Desgraciadamente lo aceptaron en México, porque no se defendía la soberanía. Y esas armas causaron en México, y cuando se inicia una investigación, porque hubo responsables, dan carpetazo al asunto en Estados Unidos. Entonces, es una relación distinta a la que queremos. De respeto mutuo, de cooperación, pero chincada en la cooperación y fundamentalmente en la cooperación para el desarrollo. Porque de un tiempo a la cooperación era de índole militar, helicópteros, sistemas de espionaje. Y desde luego la entrada de agentes extranjeros sin ningún control. Habían dependencias que estaban casi bajo las órdenes de las agencias, dependencias mexicanas, casi bajo las órdenes de agentes extranjeros. Eso no puede ser. Y declaraciones. Nosotros llevamos en los últimos tiempos, reitero, muy buenas relaciones con el gobierno del presidente Trump. Y vamos a mantener muy buenas relaciones con el presidente Biden. ¿Pero no cree que esos agentes son los que están haciendo el trabajo que nuestros agentes de investigación no están haciendo, por ejemplo, para combatir la delincuencia y la seguridad? Nosotros tenemos un plan para garantizar la paz y la tranquilidad y vamos avanzando y hay buenos resultados. Y además no podemos permitir que agentes extranjeros se hagan cargo de funciones que corresponden al gobierno de México. No, 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 no. No debe ser así. Presidente, por último, regresando al tema de la caravana. ¿Su gobierno tiene algún tipo de indicio de que estén detrás intereses políticos en esta caravana que viene de Centroamérica? No tenemos nosotros elementos, desde luego sí hay organizaciones que promueven las caravanas y eso es legal, es legítimo. Siempre y cuando no haya comercio, que no se haga negocio, que no haya lucro, que no se use a la gente que necesita un trabajo, que necesita buscarse la vida y que por eso emigra. Y que no haya propósitos políticos, que no se juegue, que no se utilice el dolor humano con propósitos. Yo ni diría políticos, sino politiqueros. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo y repito, no va a haber ningún problema. Ya nos estamos comunicando con el equipo del presidente Biden, yo ya hablé con él por teléfono, hablamos de estos temas. Y les comenté sobre una plática de hace ocho años, que es lo actual, incluso le mandé una carta, a ver si mañana se las entregamos, un día antes de que tomé posición, que podamos leer aquí la carta que le entregué, porque es muy vigente, es muy vigente. Y le hablo de dos cosas ahí, entre otras. Primero, que se resuelve el problema migratorio, que nuestros paisanos sean legalizados, los que ya están allá viviendo, trabajando honraramente. Y lo otro, que se atiende el desarrollo de Centroamérica, pero esto fue hace ocho años, nueve años. Es exactamente cuál es nuestra propuesta, la misma. Y fue la que le hicimos al presidente Donald Trump, lo mismo. Entonces, ahora que el presidente Biden en su campaña habló de dar un trato especial a los migrantes, pues estamos seguros que se va a cumplir ese compromiso. Estamos interesados en eso. Presidente, ya por último, muchas gracias por su tiempo. Vemos un fuerte operativo de la Guardia Nacional en la frontera con Tapachula. ¿Se estaría usando, bueno, se estaría deteniendo a esta caravana, a estos migrantes que intenten cruzar a la fuerza por territorio mexicano, como lo hicieron en Guatemala? Ojalá y se llegue a un diálogo en Guatemala, pero no adelantemos vísperas. ¿Ustedes de qué medio es? ¿De dónde? Univisión. Univisión. Es de Estados Unidos, ¿no? No vamos nosotros a actuar de manera arbitraria, siempre respetamos los derechos humanos. Y lo que buscamos es que haya diálogo en Guatemala y que si es en este gobierno que se les atienda a los migrantes. Me refiero al gobierno de Estados Unidos. Y si ya entra el presidente Biden, pues a él le va a corresponder. Pero va a depender mucho de su mensaje de toma de posición, porque sí creo que va a abordar el tema. Si no lo hace ese día, lo tiene que abordar posteriormente. Pero es un compromiso desde hace muchos años, incumplido. Yo creo que ya llegó el tiempo de que se cumpla el compromiso de llevar a cabo una reforma migratoria. Y eso es lo que estamos esperando. Muy bien.